Los equipos ya están listos para pelear en este partido en la provincia de Buenos Aires. Arrancamos con todo. Arrancamos con todo. ¿Sabes cómo se escucha Buenos Aires? Esta jugada promete. Sí, sí, sí. Sí, sí. No hay nadie. No hay nadie. ¡Gracias! ¡Gracias! Un gol de Consuelo para la hinchada. ¡Gracias! Último sesenta segundos para el descanso. ¡Gracias! ¡Gracias! Último treinta segundos para descanso. ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no!